Yo solo era un niño, ella una mujer ¿Cómo iba a pedirle que fuera mi amiga? ¿Cómo iba a invitarla a salir a bailar? Vente con nosotras al bar de la esquina Chico distraído de la capital Esa misma tarde la pude besar Eran los años ochenta Era un amor de verdad Son casi las nueve y media Mi padre me va a matar Iba a casarme con ella Nunca iba a hacerla llorar Eran los años ochenta Iba a casarme con ella Iba a casarme con ella Iba a casarme con ella Gracias. 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 Gracias.